He estado charlando a lo largo de estos meses con Mauricio y bueno con el director de nuestra escuela por el tema de que por ahí se complicaba si lo largaban ya este mes a la escuela pero se han ido haciendo unos trabajos en el polideportivo nuevo casualmente esta mañana temprano estuvimos en contacto con Mauri para ver cómo iba allá como ya para que tengamos alguna clase y los chicos también se vayan socializando con lo que es toda la parte de la parte nueva del polideportivo por otro lado también la cooperadora del Instituto Pringles ha hecho un gran esfuerzo y tenemos un playón en el patio, se ha podido concluir con ese tan anhelado playón y vamos a tener algunas actividades ahí en el patio de la escuela así que nos vamos a ir dividiendo y viendo las posibilidades como para que los chicos tengan la mejor calidad de clase posible bueno es toda una cuestión de costumbres y obviamente que como este lugar no hay porque está bien en el centro pero bueno será cuestión de acostumbrarse y de a poco habituarse a aquel lugar nuevo estamos con un proyecto ya del año pasado que presentamos en la dirección de deporte y bueno que tuvo una buena aceptación de parte de los profes de las escuelas primarias queremos también con chicos de quinto integrar a las escuelas primarias lo que es el deporte en la temprana edad y bueno tenemos una reunión este jueves nuevamente con los profes de la escuela primaria para ya dejar todo bien bien organizado porque el día creo que 24, el miércoles 24 tenemos el encuentro de todos los quintos grados de escuelas locales, rurales y de las zonas que vamos a invitar el año pasado logramos reunir más de 200 chicos con juegos rotativos fundamentalmente basados en el atletismo así que este año vamos a ver como te decía el jueves nos vamos a poner de acuerdo a ver si hacemos los mismos juegos o agregamos algunos otros pero el espíritu es de integrar a todos los chicos a través de juegos de atletismo en un día y también con el Pringles tenemos los intercursos que son juegos que se dividen por ciclo, ciclo básico y ciclo orientación el día 22 tenemos el ciclo orientación que vamos a hacer también deportes y el 2 de noviembre el ciclo orientación y después bueno ya 14, 15 y 16 de noviembre el tradicional campamento en Santa Rosa y Cala Muchita con los chicos de tercero En lo que respecta a estos juegos negativos de atletismo seguramente todavía van a tener lugar para hacer, tiempo para hacerlo en este lugar digamos Esperemos que sí porque realmente les queda muy cómodo a todos esperemos que todavía podamos contar con este lugar y si no tenemos una otra opción pero yo creo que por lo que me decía Mauricio vamos a poder hacerlo en la pista de aquí del centro